Todos continuamos la clase los miércoles, la está dando la hermana Blanquita Pérez, muy buenas clases, tremenda clase, tuvimos la primera el miércoles pasado, no se lo pierda, venga los miércoles, sigamos aprendiendo de la palabra del Señor, el Señor es maravilloso, amén. Y es su palabra la que hace la diferencia, es su palabra la que transforma, es su palabra la que cambia, es su palabra la que es vida y es espíritu, la que obra en las necesidades aún más íntimas que no conocemos. Ahí llega la palabra de Dios, ahí penetra la palabra de Dios al corazón y es la palabra, la palabra y la oración son las herramientas que tiene el pueblo de Dios para poder seguir hacia adelante batallando y teniendo la victoria en esta carrera cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Oración y palabras, amén. Así que gracias a todos los hermanos. Hoy vamos a enseñar, hoy vamos a enseñar y el Señor nos movió a tomar el Salmo 13 que fue la última clase que dimos. Nosotros estuvimos aprendiendo de los Salmos de David, dimos el Salmo 23 por 10 clases, pero también estudiamos el Salmo 142 donde estudiamos plegaria de un perseguido, donde vimos allí a David en la cueva de Adulam. Y también la última clase, quisimos terminarla en una nota alta y esta clase fue el Salmo 13, también un Salmo de David y el tema de la clase es de la queja a la alabanza, de la queja a la alabanza. Y vamos a estar enseñando de esto en esta mañana. Busquemos el Salmo 13 por favor, lo tienen para que lo lean conmigo. En medio de todo el curso estuve batallando con una situación respiratoria. Yo venía y daba la clase, a veces los hermanos no se daban cuenta, pero varios de los cursos, especialmente de la mitad para hacia adelante, estuve dándole un poco fatigada. Hasta que por fin me decidí ir a la emergencia, un martes, y yo, ay Dios mío, que no me dejen la clase mañana. Y allí estuvimos, salimos con bronquitis, pero en el nombre del Señor declaramos sanidad, pero he estado descansando bastante por eso. Y gloria al Señor. Amén. Lo tenemos, el Salmo 13. Vamos a leerlo, todavía leo el de la Reina Valera. Si usted tiene otra, pues léalo, como sea. Vamos a leerlo completo. Al un instante todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Salmo 13 dice. Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre. No lo escucho. Vamos a leerlo. Déjalo en voz alta conmigo. Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre. Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí. Hasta cuándo pondré consejos a mi alma, con tristezas en mi corazón cada día. Hasta cuándo será el enemigo enaltecido sobre mí. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegran y yo resbalará. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Mantenga su Biblia abierta. Señor, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas y en este lugar, Señor. Que, Señor, a ti te ha placido permearlo con tu presencia, Señor, con tus caricias. Hemos sentido tu abrazo, Señor. Hemos sentido, Dios mío, tu voz, Señor. Hemos escuchado que nos has hablado de tener confianza en ti, Señor. Gracias, Señor amado. Hemos, Dios mío, cantado que tú nos has libertado, Señor. Hemos cantado, Señor amado, que tú, Dios mío, Señor, eres el único que satisface nuestra hambre espiritual. Señor, por lo tanto, Señor, te adoramos, te glorificamos. A ti damos toda gloria, honor y alabanza. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder y tu dominio, Señor. En este lugar, en nuestras vidas, Señor amado, en nuestras familias, Señor. Ahora, Dios mío, nos ponemos en tus manos, Señor, como instrumento, Señor, para traer tu palabra, Señor. Que sea tu santo espíritu, Dios mío, trayendo estas enseñanzas de tu palabra, Señor. Que llegue a lo más profundo del ser, Señor. Que llegue allá a la necesidad más profunda, Señor. Revelanos propósito en esta mañana, Señor amado. Te damos gracia por todas las cosas, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Le dije que el tema era, ¿cuál? De la queja, la alabanza. Amén. Gloria a Jesús. Para tener un marco histórico de por qué David escribió esto, permítame recordarle que David mató a Goliat, el gigante Goliat. Y por lo tanto, los filisteos fueron destruidos con esta matanza. Entonces, Israel tuvo la victoria. Y David fue convertido en un héroe famoso desde muy jovencito. Porque él tendría unos más o menos 20 años para ese tiempo. Y el pueblo comenzaba a elogiar a David. Cuando David se unió a Saúl, que era el rey. Salían a la batalla juntos y cuando llegaban de vuelta, las mujeres, siempre eran mujeres, salían a cantar. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y Saúl se comenzó a llenar de envidia, de celo. Porque si yo maté a los miles y él a los diez miles, ¿quién se cree que es este muchacho? Y entonces, Saúl comenzó a perseguir a David, pero de una manera terrible. Le dio una manía con David que quería matarlo. Y pues toda esa historia usted la puede leer desde Primera de Samuel o Segunda de Samuel en adelante, todos esos pasajes. Y encontramos entonces que David comenzó a ser perseguido. David debió de haber tenido momentos de duda que ustedes creen. Lo habían ungido como rey, como futuro rey de Israel. Y ahora comienza una persecución en su contra, sin él tener nada que ver, sin haber hecho nada malo, por así decirlo. Así que tuvieron que venir momentos de duda a la vida de David, momentos de soledad, momentos de abatimiento. Y permítame decirle que no fue una persecución de un día, de dos, de un mes. Fueron ocho años, ocho largos años que David estuvo siendo perseguido por Saúl para ser matado. Yo diría que en las edades más o menos de 22 a 30 años, porque fue a los 30 años que él subió al trono. Como era un jovencito, un joven adulto desde los 22 años. Imagínense, él había sido elegido por Dios, había sido ungido como rey por Samuel. Pero ahorita estaba viviendo como un animal por el desierto, huyendo y escapando por su vida. Imagínense a David, escondido entre arbustos, en cuevas. Por ejemplo, la cueva de Adulam, que estuvimos estudiando. Corriendo por el desierto, sucio, hambriento, abatido y preguntándose al Señor, ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo terminará? Todo este, amados hermanos, es el escenario que da como resultado el Salmo 13. El Salmo 13, como lo vieron, es corto, solamente seis versículos. Y es una canción, porque los Salmos son canciones dirigidas a Dios en forma de oración. Que consiste solo en seis versículos, pero no es así, algo monótono, sino que va en crescendo. Que comienza abajo y va subiendo. Crescendo es un fragmento musical, para aquellos que hacen música, saben que es crescendo. Es un fragmento musical que se ejecuta aumentando gradualmente la intensidad del sonido. Comienza en un tono bajo y gradualmente ese sonido va siendo intenso. Los músicos le llaman en crescendo. Trae una aplicación de esto a nuestras vidas. Tal vez usted llegó aquí en un tono suave. Tal vez usted llegó aquí en un tono bajo. Tal vez por causa de las pruebas que puede ser que esté atravesando en esta temporada de su vida. Usted llegó aquí arrastrando los pies, cabizbajo. Pero permíteme decirle que al terminar de este día o de esta mañana, usted va a terminar en crescendo. En un tono alto, en un clima de victoria. Porque a través de la palabra va a comenzar a entender el propósito de su prueba. Amén. Entonces encontramos en este salmo que David comienza en el hoyo del abatimiento y concluye en el clima del éxtasis. Comienza en el lugar donde una persona abatida se encuentra de cara al suelo. De cara al suelo, aplastada bajo el peso del sufrimiento. Comienza quejándose, pero termina alabando. Lo voy a repetir. David comienza quejándose, pero termina alabando. En este salmo 13, entonces vemos a una persona en tres posturas distintas a medida que va comunicándose con Dios, a medida que va orándole al Señor. En primer lugar, los versos 1 y 2, encontramos a David de cara al suelo, pensando en su miseria, quejándose por su situación. En los versos 3 y 4, encontramos a un David de rodillas, llevando su carga al Señor y admitiendo su propia dependencia en él. Y en los versos 5 y 6, encontramos a un David de pie, regocijándose y cantando. De cara al suelo, de rodillas y de pie. Vamos a ver cada una de estas partes en esta mañana. En primer lugar, David de cara al suelo. Dicen los versos 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos a mi alma con tristezas en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a estar esta prueba? ¿Hasta cuándo voy a estar sintiendo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo, Señor, mi matrimonio se encuentra tal vez en la cuerda floja? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a ver a mis hijos rebeldes y perdidos? ¿Hasta cuándo esta crisis financiera? ¿Hasta cuándo esta crisis social? ¿Hasta cuándo voy a seguir escuchando malas noticias? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Se ha encontrado usted diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, Señor, cuándo se va a acabar esto? David se sentía abrumado debido a la duración de la prueba, porque a veces no es que la prueba sea algo tan grande, por así decirlo, tal vez es una prueba no tan grande, si es que se le puede poner tamaño a la prueba, tal vez es pequeña, pero duradera, duradera, que pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, pasan cinco años, pasan diez años y todavía está ahí el peso de la prueba, lo mismo. Y recordemos, amados hermanos, que Dios diseña la profundidad de las pruebas, lo voy a decir de nuevo, Dios diseña la profundidad de las pruebas con el fin de moldear nuestro carácter y prepararnos para sus propósitos. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Y cuando nosotros entendemos el propósito de las pruebas que atravesamos, que no es para liquidarnos, que no es para afligirnos porque así Dios lo quiere, sino que es para moldear nuestro carácter y para prepararnos para subir de un nivel a otro. Cuando entendemos eso, que entendemos que aún en medio de la prueba, nosotros somos hijos de Dios, amados por Dios y el Señor nos está preparando para cosas mayores, entonces, entonces dejamos de estar preguntando a veces, ¿por qué yo, Señor? ¿por qué a mí? Y decimos, Señor, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Yo sé que no es fácil, pero también tenemos que entender que Dios diseña también la duración, de las pruebas, ninguna prueba está eterna, hermanos, ninguna prueba está eterna, toda prueba tiene su final, el desierto no es para que mueras, el desierto es para que lo cruces, no le pongas un punto final donde Dios ha puesto una coma. A veces ponemos un punto final a la historia de nuestra vida y decimos, si acabó, así voy a morir, voy a morir de esta manera, donde con esta enfermedad, nunca voy a ver a mis hijos restaurarse, nunca voy a ver esto ni lo otro, porque aquí está el fin de mi vida y comenzamos a perder la esperanza y comenzamos a caer de cara al suelo, agobiados por la prueba y decir, Señor, ¿hasta cuándo? Se nos olvida que Dios, nuestro Padre Celestial, Él tiene nuestra historia en sus manos, aleluya, Él tiene nuestra vida en sus manos, aleluya, y cuando nosotros creemos que es el final y estamos poniendo un punto final, el Señor dijo, no, no, mi hijito, espérate que ahí va una coma, porque todavía la oración sigue, porque todavía el párrafo sigue, porque todavía tu historia sigue, porque todavía yo no he terminado contigo y no eres lo que eras antes, pero tampoco eres lo que puedes llegar a ser, aleluya, gloria a Dios. Recordemos que Romanos 8, 18 dice, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, aleluya. Entonces encontramos a David abrumado por las pruebas de la vida y él decide enfrentarlas de cuatro maneras, de cuatro formas que son humanas, que son comunes, porque nosotros también las enfrentamos de esa manera. En primer lugar, lo primero que él dice, Dios se ha olvidado de mí para siempre. ¿Hasta cuándo, Señor, te has olvidado de mí? Hay otra versión que dice, Nueva Versión Internacional, ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? Dios se ha olvidado de mí, ¿ha dicho usted eso? Dios se ha olvidado de mí. Esto es cuando una prueba ha continuado por tanto tiempo que parece que no hay ninguna esperanza, que parece que no va a haber alivio, esto es que Dios se olvidó de mí. El Señor se ha olvidado. Yo oro y las oraciones no pasan del techo. Yo oro y no veo respuesta. El Señor me ha olvidado. Entonces David cae aplastado emocionalmente y se pregunta si Dios lo ha abandonado. Recuerda la última vez que usted se preguntó si Dios lo ha abandonado. Me has abandonado, Señor. Me siento abandonado. Me siento olvidado por ti. ¿Te has olvidado de mí? Yo veo que la otra persona recibe respuesta. La otra familia sale de la crisis en que estaba y yo sigo ahí. ¿Te has olvidado? ¿Me has abandonado? Así se encontraba David y así nos encontramos muchas veces nosotros. En segundo lugar, él dice, Dios no se preocupa por mí. Cuando dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es como si Dios diera la vuelta y escondiera su rostro de sus hijos. Dios, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro, Dios? Dios no se preocupa por mí. Es que yo no le intereso a Dios. Yo no le intereso a Dios. Él me dijo que me iba a cuidar, pero yo no lo estoy viendo. Él me prometió que iba a sacarme de esta, pero yo no lo estoy viendo. Dios no se interesa por mí. Dios tiene otras cosas más importantes que hacer por allá. Que se ha olvidado. No le interesa. No le interesa mi vida. ¿Ya suena eso familiar? Y esta expresión es acompañada generalmente de sentimientos de abandono y de mentira. ¿Por qué de mentira? Porque es en esos momentos de debilidad emocional y espiritual donde el enemigo se aprovecha y comienza a susurrarnos en el oído. Dios no se acuerda de ti. Dios se ha olvidado de ti. Dios se ha olvidado de lo que te prometió. Y toda esa mentira comienza entonces a jugar el enemigo con nuestras emociones. Número tres, David decía, voy a tener que resolver la situación por mí mismo. Dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? David comienza entonces a dudar de las promesas de Dios, sugiriendo que Dios no es digno de confianza. O sea, tú prometiste, pero yo no estoy viendo nada. Tú dijiste, pero yo no veo que te estén moviendo, así que yo voy a tener que hacer algo. Yo voy a tener que resolver la situación por mí mismo. Dice, ¿hasta cuándo? Dice otra versión, tendré conflictos en mi alma. Este vocablo en el hebreo significa planificar algo. ¿Hasta cuándo voy a estar planificando mi propia salida? Ya que tú no haces nada, voy a tener que planificar mi propia salida del asunto. Voy a tener que, ¿hasta cuándo voy a estar planeando? Voy a estar planificando. Voy a estar poniendo consejos en mi alma, trayendo ese conflicto de estar planificando algo. Porque tú dijiste, tú no lo has hecho, yo no veo salida, voy a tener que hacerlo por mí mismo. Y David comenzó a planear la forma de salir de la situación. Se parece a veces a nosotros, que comenzamos a planificar, bueno, el Señor se está tardando. Voy a tener que hacer algo. Entonces, a veces decimos que Dios me dio la mente para pensar. Así que tengo que hacer algo. Y otros se van más allá y dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Lo cual la Biblia no dice eso. Búsquelo, en ningún lugar va a encontrar, ayúdate que yo te ayudaré. El Señor sí dice fuerza, dice valiente porque yo estoy contigo y todo eso. Pero nada de ayúdate que yo te ayudaré. Así que, y empezamos entonces a planificar mi salida, buscar estrategias, a buscar contactos, a llamar gente. A ver, porque pues déjame ayudar a Dios, porque Dios se ha olvidado, no se acuerda. Está muy ocupado para tratar mi situación, así que déjame hacerlo yo por mi propia cuenta. Entonces, continúa él diciendo ahí, todo el día está entristecido mi corazón. Dice, con tristeza en mi corazón cada día. Esa otra versión dice, todo el día con mi corazón entristecido. ¿Por qué? Porque esto sucede cuando intentamos resolver las cosas por nosotros mismos. Se entristece, yo digo, no el corazón. Se entristece el espíritu. El espíritu entristecido, ¿por qué? Porque nuestro espíritu no está alineado con el espíritu de Dios. Y cuando eso pasa, cae tristeza. Y nosotros decimos, ay, pero ¿por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento como con el espíritu triste, angustiado? Vamos a analizar a ver qué estamos haciendo. Número cuatro. Esta prueba me enoja. Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ya estaba enojado. A este punto de la oración, David cara al suelo. Lo está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo el enemigo va a ganar ventaja? ¿Hasta cuándo va a tener el control? ¿Hasta cuándo me va a tener el pie encima del enemigo? Y ya David tenía coraje en este momento. Y es humillante cuando nos pasan por encima. Sentimos a veces que se nos ha herido el orgullo. Y por lo tanto pedimos venganza. Pedimos venganza porque hay un orgullo herido. Y esto proviene, hermanos, de la arrogancia. A veces pensamos que tenemos derecho a defender la verdad. En especial si sentimos que se están aprovechando de nosotros. Y peleamos hasta los dientes con tal de mantener nuestra arrogancia. No, yo estoy luchando por la verdad. Y queremos que la gente nos aprecie, que piense bien de nosotros. Cáele bien a todo el mundo. Yo tenía un pastor allá en Florida que decía, usted no es un bombón de menta para caerle bien a todo el mundo. Pero David, al igual que nosotros, tenía que aprender una verdad, algo. Y es que la verdad se defiende por sí misma. Nosotros no tenemos que estar defendiendo la verdad. No tenemos que estar defendiendo nuestra causa. ¿Por qué? Porque Dios pelea por nosotros. Y en el tiempo de Dios, la verdad, mire, va a emerger victoriosa. Así que no tiene que estar peleando por su causa. Defendiendo la verdad. Deje que Dios pelee por usted. Deje que Dios en su tiempo saque todo a relucir. Y usted, tranquilo, confiando en el Señor. Y ese es David de cara al suelo. Ahora vamos a ver a un David de rodillas. Los versos 3 y 4, que los releo de nuevo. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. En otra versión dice, respóndeme, Señor, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga al enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Luego de todas las quejas con las que David comenzó. Él se dio cuenta de que todo eso era autocompasión. Que él estaba lamentándose sentado en el banco de la pena. Así que ahora comienza a cambiar el tono. Y usted sigue leyendo y comienza como a cambiar el tono de su oración, de su canción. Observamos aquí en estos dos versos que él ya no está de cara al suelo. Porque su abatimiento ya está desapareciendo. Ya dejó esa interrogante y esas preguntas. Ya lo encontramos, yo diría, de rodillas. Porque lo encontramos como en un lugar de victoria. Porque estar de rodillas es estar en un lugar de victoria. Lo encontramos ahora hablándole al Señor. Mira, respóndeme, Señor, Dios mío. Ya él comenzó, dejó la queja y comenzó entonces a platicar con Dios. A platicar con el Señor. Y aquí encontramos tres cambios en el modo de pensar de David. Y de sentir, pensar y sentir. Número uno comenzó diciendo, Dios no se preocupa por mí. Y ahorita dice, respóndeme, Señor, que es Adonai. Dios mío, mire que lo considera propio, lo considera personal. Es como Jehová, es mi pastor. Ahora es Dios mío. Mire, ¿cómo cambió su perspectiva? Primero era, Dios está mirando para otro lado. Dios no me está escuchando. Dios me abandonó. Dios se olvidó. Y ahora dice, respóndeme, Señor. Cuando dice, Señor, está diciendo, Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el que tiene el control de mi vida. Tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Es lo que está diciendo. Cambió su perspectiva completamente. Él comenzó mirando a un Dios como un Dios distante, pero ahorita lo ve cercano. No hay distancia entre él y Dios en este momento de su oración. En segundo lugar, en vez de querer resolver las cosas por sí mismo, que le traía abatimiento y angustia al corazón y todo eso, ahorita lo encontramos diciendo, alumbra mis ojos. Alumbra mis ojos. Alumbrar viene de un vocablo hebreo que significa iluminar. Ilumina mis ojos. El rostro de David, hermanos, había perdido el brillo. Sus ojos se habían opacado porque cuando hay lamento y tristeza y congoja en el corazón y no hay esa comunión con Dios como debe ser de confianza, de esperanza, sino que estamos con la queja y reclamándole a Dios como que se va opacando el brillo y el brillo del alma se refleja en el rostro. El brillo del alma se refleja en el corazón, así que el brillo en el rostro de David ya no estaba. Ya estaba cansado por tanto abatimiento y persecución, pero también sus ojos se habían opacado. Ya no veía claramente, ya estaba empañada su visión. Él ansiaba que el brillo de Dios se reflejara nuevamente en sus ojos y por ende en su rostro. Como dice la oración sacerdotal de número 6, 24 al 26, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Cuando intentamos resolver, hermanos, las situaciones por nosotros mismos, o sea, en la carne, nuestros ojos muestran desilusión, frustración. Es algo que no podemos esconder, que por más que tratemos de fingir tal vez una sonrisa, estoy en victoria, es algo como que no se puede esconder porque el rostro se vuelve rígido, porque los ojos y el rostro están expresando lo que hay por dentro. Perdemos esa chispa, por así decirlo, de la luz de nuestro corazón que se refleja a través de nuestros ojos. Sabía usted que los ojos son el reflejo del alma, lo he escuchado, ¿no? Los ojos son el espejo, también dicen, del alma, el reflejo del alma. Yo hice esta dinámica en la clase, no la voy a hacer aquí, la hago, sí, la hago, sí. Bien, mire a la persona que está a su lado, trate de quedarse fijo mirando sus ojos, a ver hasta cuándo dura, ágaro, vamos, la dinámica. Generalmente no da risa, ¿verdad? Nos reímos y cambiamos la mirada porque es difícil mantener la vista fija en la otra persona. Esa es más por la respuesta de la clase. Nos reímos, ¿por qué? Porque los ojos son el reflejo, el espejo del alma y cuando usted mira fijo a una persona en los ojos, como que uno se siente así como de incómodo y empieza a cambiar la vista porque es como si nos estuvieran leyendo por dentro, ¿no? Como si estuvieran leyendo por dentro. Imagínese, ese es tan fuerte que es la mirada. Por eso el salmista dice, alumbra mis ojos, alumbra mis ojos, ilumina mis ojos para yo ver, ver lo que tú quieres. Número tres, David, en vez de preocuparse de su enemigo, ahora lo entrega totalmente al Señor y deja que Dios se encargue de sus resultados. Dice, respóndeme, Señor, alumbra mis ojos para que no diga a mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, pero yo te lo estoy poniendo en tus manos para que tú hagas la obra. Es lo que está queriendo decir. Mire qué cambio notable tuvo David y este cambio ocurrió cuando él decidió entregárselo todo a Dios en oración. Lo voy a repetir. Este cambio notable de perspectiva, de sentimiento, de pensamiento en David ocurre cuando él decide entregárselo todo al Señor en oración. Comenzó quejándose, ahora sigue confiando y entregándole todo a Dios en oración. Y número tres, David termina de pie. Los versos cinco y seis dice, Cuando dice más o pero, que viene siendo lo mismo, siempre que usted vea eso en la palabra, siempre se utiliza para presentar un contraste. Es un cambio radical a lo que se estaba diciendo antes o a lo que se estaba haciendo antes, ¿verdad? Yo iba para allá, pero decidí volverme e ir para acá. Un cambio radical, contrario. Como yo le di a los hermanos de la clase, yo iba a comer tacos, pero decidí comer tamales. Es un cambio radical completamente, un cambio de pensamiento. Siempre que usted encuentre pero, es que antes estaba diciendo una cosa más ahora. Pero ahora, es como si David dijera, En contraste con mis quejas y con los temores iniciales con que yo comencé aquí de cara al suelo, quejándome, temeroso, Donde mis ojos estaban opacados y mi corazón estaba arrogante, Ahora confío, ahorita mi corazón se regocija, ahorita mi corazón canta. David concluye diciendo, Después de todo lo anteriormente dicho, Después de yo haber estado huyendo de Saúl Y he atravesado tantas situaciones difíciles, Después de yo haber estado en las cuevas, en los montes, en los valles, En el desierto, en la soledad, en el abandono, No me cuesta más que decir que he visto la mano de Dios sobrando en cada situación, Por lo tanto, mi conclusión es que cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Dígalo conmigo, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Dígalo de nuevo, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aleluya. Gloria a Dios. Pregunto yo, ¿Habían cambiado las circunstancias de David? No habían cambiado. No habían cambiado. ¿Saúl todavía lo estaba persiguiendo cuando él se levantó de esa oración? Sí, todavía Saúl lo estaba persiguiendo. Las cuevas, las colinas, los desiertos de Judea todavía estaban allí. Claro, la topografía no había cambiado. Allí estaban las cuevas diciendo, ven, queremos refugiarte. ¿Todavía estaba hambriento? Sí, todavía estaba hambriento. Las circunstancias externas no habían cambiado, Pero sus conclusiones internas habían dado un giro de 180 grados. Su prueba no había cambiado, pero David había cambiado. Porque la oración me cambia a mí. La oración le cambia a usted. Usted ora al Señor y comienza tal vez quejándose. Después sigue confiando y se levanta y comienza a alabar a Dios. Y su prueba todavía está ahí. Su situación todavía está ahí. Los hijos todavía están rebeldes. El matrimonio todavía está ahí. Ahí las finanzas todavía están malas. Todavía están las intrigas del enemigo en contra suya. Pero su actitud ha cambiado. Mi actitud cambia. Cuando yo oro al Señor, mi actitud cambia. Yo cambio. Su actitud cambia. Y puede que todo esté igual. Y puede que usted salga de este lugar y llegue a su casa y encuentre las cosas iguales o peores que las dejó. Pero usted va a llegar con una actitud diferente. Pero usted va a salir de aquí con una actitud diferente. Porque estamos entendiendo que Dios tiene un propósito en medio de las pruebas de nuestra vida. La oración no necesariamente tiene que cambiar mis circunstancias. Pero la oración me cambia a mí. Dígalo conmigo. La oración me cambia a mí. La oración me cambia a mí. Dígale al que está a su lado. La oración me cambia. La oración me cambia a mí. Aleluya. En conclusión. ¿Qué lección hemos aprendido hoy? ¿Qué palabra de ánimo hemos podido extraer de este Salmo 13? Hoy día 13 de octubre. El Salmo 13. No se olvide de eso. En primer lugar, debemos reconocer que Dios utiliza las pruebas para transformarnos. Dios utiliza las pruebas para transformarnos. Él utiliza las circunstancias de angustia. ¿Para qué? Para nuestro bien. La maldad que el mundo nos ataca se convierte en una herramienta de Dios para bendecirlos. Lo voy a repetir. La maldad con que el mundo nos ataca se convierte en una herramienta de parte de Dios para bendecirnos. Mire, así es como que Dios vira la tortilla. Te echa la tortilla, ¿verdad? En la plancha. Y como que Dios viene y le hace así. Y nos vira la tortilla. Y todo lo que aquel tramo para amar, Dios lo torna para bien. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, qué bueno que están los músicos por ahí acercándose. Porque vamos a terminar cantando con alegría. Hoy usted tiene que danzar encima de su prueba, hermano. Aleluya. Segundo, cuando llevamos nuestras cargas al Señor y dependemos de Él. Él cambia nuestro lamento en baile y pone en nuestra boca un cantico nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Y todo esto me recuerda, a leer a David aquí me recuerda a Habacuc. ¿Se acuerdan de Habacuc? Igualito, lo mismo. Habacuc es uno de los profetas menores. Y como yo le decía, la clase es menor porque no era más joven, sino porque sus escritos son más cortos. Los profetas mayores es los que escribieron más. Libros más extensos, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Pero ya los libros cortos se llaman profetas menores. Porque su libro, el de Habacuc, tiene tres capítulos nada más. Entonces, Habacuc se encontró como David, diciendo y haciendo las mismas preguntas. Y usted va al capítulo uno de Habacuc y dice, ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré? Y tú no me oirás. ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En el capítulo dos, perdón, entonces Dios le responde a Habacuc y le comunica sus planes. Mira, estos son mis planes. Tú estás diciendo que yo no respondo porque yo no aniquilo al enemigo para dejar libre a mi pueblo. Pero es que yo tengo estos planes. Yo voy a usar al enemigo para trabajar con mi pueblo. Wow. Usar al enemigo como un instrumento. No lo puedo eliminar porque es que yo tengo un trato con mis hijos, con mi pueblo. Esa es la única manera en que puedo tratar con ellos. Y cuando Dios le revela sus planes, sus propósitos, en el capítulo tres de Habacuc, encontramos que Habacuc comienza a orar al Señor. Y aunque su oración no cambió las circunstancias, él entendió que Dios estaba en control. Y luego de toda esa oración termina los últimos versículos del capítulo tres de Habacuc diciendo, está muy bien Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es decir, aunque el enemigo nos robe los animales y nos deje muertos de hambre, aunque no tengamos que vestir, aunque el enemigo venga y elimine o destruya nuestras plantaciones y nuestra cosecha, y no tengamos nada que comer, dice Habacuc, con todo, diga con todo, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Aleluya, 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 aleluya. Mire que no dice en sus alturas me hace andar, dice en mis alturas me hace andar, porque cuando yo comienzo a entender el propósito de la prueba, y cuando yo decido confiar en Dios, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios no cambia, que Él cumple sus promesas, entonces yo paso de un nivel de fe a otra dimensión de fe más alta, y el Señor dice en mis alturas, dice Habacuc, me hace andar en esa nueva dimensión de fe, porque yo le he creído a Él, aleluya. Habacuc también como David comenzó quejándose, pero terminó alabando. El Salmo 13.6 termina David diciendo, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, me ha hecho bien. A veces esperamos, hermanos, que las cosas se resuelvan para después alegrarnos. Vemos a alguien bien alegre en la iglesia, hermano, ¿por qué está tan contento? Ay, porque tenía una petición y el Señor me ha respondido. Porque tenía una prueba y ya se fue la prueba. Y lo vemos danzando, y lo vemos alegre, lo vemos cantando, pero acérquese a alguien que está adorando. Hermano, ¿por qué adorar? Porque estoy pasando por una prueba terrible. Generalmente no encontramos eso, pero eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. A veces esperamos, ¿verdad? Que primero se resuelva y después yo danzo. Pero, ¿por qué no podemos cantar y alegrarnos y danzar para entonces ver el resultado? Aleluya, que Dios tiene. Termino con esto. ¿Se recuerdan de Pablo y Silas? Pablo y Silas, allá en Hechos, capítulo 16, versos 22 al 26. Ellos habían sido apresados por haber reprendido aquel demonio, ¿verdad? De aquella muchacha divina. Y eso fue la cárcel de Filipos, lo metieron al calabozo de más adentro. Pero antes de eso, ellos habían sido azotados con vara. Y dice, azotado mucho. Imagínese a Pablo y Silas, que estaban, habían sido azotados con vara. Estaban sangrando, estaban heridos. Su cuerpo estaba posiblemente hinchado ya por todas esas infecciones de todas las heridas, de esas varas, ¿verdad? Con que los golpearon. Estaban en una situación crítica físicamente. Y allí el carcelero los mete al calabozo de más adentro. Esto es un lugar frío. Es un lugar oscuro. Es un lugar húmedo. Posiblemente habían hasta ratas por allí. No se sabe. Y dice que aparte de todo eso, puso sus pies en el cepo. El cepo es un instrumento así de madera con dos huecos que ahí solamente tenían los pies. No podían moverse. Estarían ahí sentados. Que era para estarse lamentando. Para estarse llorando. Para estar acongojados. Y de momento encontramos que Pablo mira a Sila y dice, Sila, ¿tú te acuerdas de ese coro que dice, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe? Y Sila le dice, pues claro que me acuerdo, Pablo. Y tú te acuerdas de este otro que dice, ya no estoy solo en medio de las pruebas. Decía Pablo, aquel testigo fiel. Aunque mi cuerpo atado con cadenas, tengo en mi alma la esperanza de Israel. Aleluya. Y ellos comenzaron a cantar. Y dice la Biblia que a medianoche, al terminar un día y comenzar el otro, cuando la noche más oscura, a medianoche dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Y dice la palabra de Dios que comenzó como un estruendo y comenzó aquella cárcel a temblar. Y comenzaron aquellos cimientos a sacudirse. Y dice que las puertas se abrieron y las cadenas de todos se cayeron. Y hubo libertad porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aleluya. Y hubo libertad en aquel lugar. Y hubo libertad física y hubo libertad espiritual. Porque el carcelero fue el primero que dijo que tengo que hacer para ser salvo. Aleluya. Hermano, cuando cantamos, aleluya, al Señor, especialmente en medio de las pruebas. Mire, algo ocurre. Comienzan los cimientos espirituales a estremecerse. Comienza, aleluya, el reino de las tinieblas a temblar. Porque un hijo de Dios ha decidido confiar en Dios. Aunque esté llorando, aunque esté sufriendo, aunque esté en medio de la prueba. He decidido confiar en que el Señor está en control. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Póngase de pie. Aleluya. Así está amable. Gloria al Señor. Hoy vamos a terminar alegres. Vamos a terminar cantando. Aleluya. Vamos a terminar, aleluya, diciéndole a Dios, he confiado en ti. Y me gozo delante de tu presencia, aleluya. Si usted está pasando por situaciones difíciles, aleluya. En esta temporada de su vida, levante su mano al cielo, aleluya. Vamos a hacer una oración, aleluya. Y luego que hagamos esa oración, usted, si quiere, si desea, puede pasar aquí al frente. Y yo le voy a pedir a los músicos que toquen algo movidito. Puede ser una de las canciones que ya interpretaron en el devocional. Que sea movidita. Que nos impulse. Yo sé que no todo el mundo salta, ¿verdad? Depende del temperamento. Pero por lo menos que usted haga así. O que usted haga así. Y mover el pie así, levantarlo del piso. Pero sí, tenemos que movernos, aleluya. Y tenemos que declarar que hemos confiado en Dios. Señor, levante su mano. Hemos confiado en ti, Señor. Confiamos en ti. Confiamos en tus promesas. Confiamos, Señor amado, en que tú tienes el control, Señor. De nuestras vidas y de nuestras circunstancias. Señor, por eso te alabamos. Por eso te adoramos. Por eso nos regocijamos en ti, Señor. Porque aunque el enemigo se levante como río. El Espíritu Santo levantará banderas, aleluya. Levantamos banderas de victoria. Y nos gozamos delante de ti, Señor. Entendemos propósito. Entendemos, Señor, que esta prueba no es para destruirme, Señor. Sino para identificar propósito. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Acérquese aquí. Venga acá. Venga acá. Vamos a cantarle al Señor. Aleluya. Y pise ahí encima de su prueba. Aleluya.